Pues aquí continuamos amigos de Strayer Rhin y en esta ocasión tenemos a Black Samurai, hermano como estas? Bien, 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 muchas gracias Hermanito que tal? Los entrenamientos están buenos no? No, muy buenos, muy buenos, de verdad se los recomiendo Aquí hay muchos profesores que les pueden ayudar demasiado Más que nada, tan solo de decirlo, el profesor Skyde Profesor Skyde, hemos estado dos años casi con él Nosotros tenemos cinco años de estar aquí adentro Pero por unas cuestiones de vida Pues ya no se pudo hacer todo lo que se tenía contemplado Se regresó apenas hace dos años y medio Pero aquí seguimos dándole, aprendiendo todavía Y ahora sí que el día que me den permiso mis profesores Yo voy a seguir adelante con mi carrera ¿Por qué lucha libre? ¿Por qué? Mi pregunta sería por qué no Creo que es todo, es todo en la vida Para mí me sacó de una depresión muy fea Hace cuatro años, precisamente un año después De que yo comencé a entrenar esto Fallece mi madre, mi abuela Esto fue lo que me recuperó antes de salir A hacer cualquier maldad en la calle Y aquí estamos dándole duros De hecho estamos, creo que la lucha libre me acercó muchas cosas Una licenciatura muy hermosa como es de esquiropráctica Estamos dándole y también aquí en la lucha libre Y ahora sí como diría mi profesor Skyde No venimos a hacer cuantakier cosa Sino que venimos a hacer lo que es lucha libre Y hasta que él me dé permiso, mi profesor multifacético También mi profesor Sakura Hasta que me den permiso de seguir adelante Vamos a seguir aquí para poder entrenar y darles un buen espectáculo a la gente ¿Cuáles son tus metas a futuro? Metas a futuro Antes era llegar a una empresa Ahora simplemente ser reconocido Hay muchos luchadores independientes que ha salido de la mano del profesor Skyde O de varios profesores Y ha sido como Pentagón, Fénix Que a pesar de que a veces regresan a una empresa A veces se van Siguen siendo un boom en la lucha libre Quiero que a lo mejor no sea ese boom Pero a lo mejor mi meta es que la gente me reconozca Y me reconozca más por lo que hago arriba del ring Que por, no sé, una empresa Por algún estereotipo de mercadotecnia Agradezco el tiempo que nos regalaste mi hermano Y vamos a estar al pendiente de tu carrera Muchas gracias Y sigan adelante Los invito a que se vengan a entrenar aquí a Lucha Libre Millennium Su amigo Black Samurai Los invita Yeah